Fuertes lluvias se registran en el municipio de Chiriguaná debido al huracán Berli, que avanza con vientos sostenidos de 270 kilómetros por hora en la región Caribe. Y está lloviendo y usted inundada, como podrán ver acá en el barrio Camposoto hay una sequía que pasa muy cerca, pero por las condiciones en que se encuentra la niña Ludi, pues ha sido una de las damnificadas de este coletazo del ciclón, que también está afectando al municipio de Chiriguaná. Nosotros cubriendo para todo el centro del Cesar y para Chiriguaná. Moradores del barrio Camposoto se encuentran en este momento pues echándole agua de la que ya ha caído a un manjol que está rebosado y que está pues, como lo verán, está saliendo agua putefacta y pues los niños, miren donde se encuentran niños que le ha tocado pasar por aquí, hay una sequía aquí en el barrio Camposoto, los laureles, también y esta sequía pues se darán cuenta pues también traerá problemas sobre todo de dengue, sobre todo de dengue ahora que termine esta lluvia, el paso de este ciclón. Desde Chiriguaná, César Augusto Bustamante dándoles el informe en el día de hoy. Todavía hay una breve llovizna por el paso de este ciclón aquí en la costa y por ejemplo nos encontramos en el barrio Los Laureles, en estos momentos pues las calles inundadas de agua, las alcantarillas rebosadas, como se darán cuenta, y pues las personas todavía se encuentran en casa esperando de que esta leve llovizna, aproximadamente desde las 2 de la mañana está lloviendo aquí en Chiriguaná. Todavía hay una pequeña leve llovizna, vamos a buscar más informes y a tratar con los entes territoriales pues que nos den un breve resumen de lo que ellos pues han percibido o los han llamado de diferentes sitios de aquí del municipio de Chiriguaná. Bueno, otro de las casas del barrio Camposoto, aquí estamos en la casa del señor Luis Miguel, como podrán ver dentro del hogar, pues es solamente barro y agua y damnificado. ¿Dagnificado? En el cuarto, vamos a entrar a uno de los cuartos para que ustedes vean las condiciones, miren cómo está este cuarto debido a que el agua se ha metido, porque ha sido tanta, tanta el agua y ha sido damnificado aquí en el barrio Camposoto. Nos encontramos en estos momentos con el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Laureles. ¿Qué informe nos puede dar para CNC y para el canal local de Chiriguaná? Mira cómo tenemos hoy el barrio Los Laureles, lo tenemos definitivamente, está inundado, hay casas, César inundada, hermano, que da esta avalancha que ha llegado, este aguacero, que fue una cosa muy impresionante, la gente está apareciendo, hermano, de sus cosas que se están perdiendo ahí, tiene muebles, tiene cosas, etcétera, etcétera, que se está bañando, mi hermano, entonces, pues le pido al gobierno municipal que veamos qué haremos o qué vamos a hacer con estas familias que están damnificadas esas. Funcionarios de la Alcaldía, de Secretaría de Salud y de Planeación están haciendo el recorrido por los diferentes barrios de acá, de Los Laureles, Camposoto, 11 de noviembre, para ver y escuchar, pues, a las personas damnificadas de este fuerte aguacero. Ya se están haciendo presentes. En estos momentos contamos con la presencia del doctor Beto Salja, quien está, pues, presente en esta calamidad que ha sucedido aquí en el municipio de Chiriguaná. Algunas palabras para CNC y el canal local de Chiriguaná. César, buenos días, buenos días para todos mis paisanos. Hoy amanecimos, como lo puedes ver, inundados por todas partes del municipio. Cada uno de los rincones que tiene nuestro municipio vamos a llegar para darle la asistencia humanitaria que necesitamos en estos momentos. Y le podemos decir al pueblo de Chiriguanero que cuenta con una administración que va a estar ahí a portas para darle la mano en el momento que lo necesite. En estos momentos ya estamos trabajando con la oficina jurídica para ver qué posibilidades hay de declarar una urgencia manifiesta para poder conseguir de carácter urgente todas esas ayudas y voluntarias que se necesitan en estos momentos.